Aquí tenemos la explicación sobre cómo ingresar al campus y hacer nuestra inscripción. Escribimos en nuestro buscador campus.laatencionalpresente.com y nos llevará a esta página que vemos. Pulsamos en inscripción. En esta otra página debemos ir a este botón naranja que dice Crear nueva cuenta. Y ahora en esta página vamos a ingresar nuestros datos personales. Nombre de usuario. Contraseña. La contraseña debe tener al menos ocho caracteres. Entre ellos un número, una mayúscula, una minúscula y un carácter no alfanumérico que puede ser un guión, alto o bajo, un asterisco, una almohadilla o lo que ustedes quieran. Introducimos nuestro correo electrónico. Y lo volvemos a escribir para confirmar que es correcto. Nuestro nombre y nuestros apellidos. Nuestros apellidos. La ciudad en la que residimos. El país. Y pulsamos crear cuenta. En esta página solamente debemos pulsar el botón que dice Confirmar para que ustedes puedan recibir un correo electrónico que confirme la inscripción suya al campus.